Más leche para tener un poquito aquí ya empieza a hacer la cojada ya se ve lo calientito de eso es lo que lo corta lo hace que haga rápido la reacción poco a poco lo vas echando si y después ya queda bien cortado Don Barra yo quiero usar el quesillo Don Barra por gusto venga Don Barra que de acá quiero el quesillo como va a prender así Don Barra si anda por allá con el teléfono no lo que pasa es que estaba ocupado por allá pues si con el teléfono ahí no va a prender el trabajo Don Barra me toco el teléfono yo mire que chivo como le hace esta cojada es si mas espeso ay que chivo este nuevo para mi Don Barra y vea si lleva una lecherilla por la delicia va Don Barra pero usted no se va a prender Don Barra se consigue la leche se consigue la leche allá si de los peligüeyes de los peligüeyes de la cabra de Barra tiene cabra Don Barra en Camagón tiene una peligüeya ahí una peligüeya ahí nos va a regalar uno Don Barra ya va a tener ya voy a tener la niña la niña cabra la niña peligüeya ay que chivo miralo si queréis que lleguemos a casuero si y el suero para que lo ocupamos para darlo a los chanchos no mas para los puros escuches va Don Barra allí estuviera bien gordo usted mire si hombre hay gran panza que tiene a la orilla ya viene Levy Don Barra ay Don Barra no digas hola no venga no iba a venir a Dios que le iba a venir a votar mire el perrito que anda ahí no le iba a votar Don Barra pero le dijimos que era real y que era lo mejor ya fue mujer del Barra tengo un short del Barça esa camisa de Don Barra para que no me vote antes que venga ahí y yo del Barra ven que es un amigo le va a tener compasión ay ahora que me estés acompañado no me voy a aguantar no quiere decir lástima que era yo y el señor es el cholo me voy a afligir jugamos no no tuve que pejar no sáquelo de aquí para que pueda llegar el pelo si 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 ya viene ah Don Barra espere espere Don Barra no se vaya no 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 ya antes de tiempo anda llorando barra tenía que ser del madrid don barra para ser tan llorón dice don barra que si pierde va a ser del barça como la ve está bueno ese que sea reto un bar tiene que perder algo usted también está dispuesto a perder porque si es reto tiene que apostar a usted no no es que como la verdad si tiene que ser valla barra y si gana y si gana usted le hiciste vacías del madrid oye barra mira aquí ya derecha para el cajillo para el cajillo va no es mi novia es verdad que sirenita es tu novia no es mi hermana ah la teresita es mi novia como fue don barra teresita es mi amiga jajaja 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 a las 8 es el reto que tengo que dar don barra jajaja tengo que ver el reto y esto que es el lucho también? y esto que es el cajillo? cocido cocido que ahorita lo echaste no? no ya lo habían sacado ya lo habían sacado ya lo habían sacado antes jajaja 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 yo le dije que me lo dieron no quiero ver en el cajillo me dijeron que voy a lo que haces nada para los niños jajaja 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 ¿qué pierde usted si pierde? rodal ¿ Membero de Mike? ¿A la posible el reto? antes le dan Hella preguntado porque como usted decía que iba a ganar hoy ya le veo como que lo pinta y ruido para que no hago ejercicio ahora no hago ejercicio no 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 pero tandem sé jajaja para que es el quad ? Ahí no importa si se hace ejercicio, ¿no? Claro, le ayuda también al ejercicio. Pues sí, pero usted tiene que perder algo, don Barra. Si pierde, ¿qué pierde, pues? Por ahí que lo están viendo las niñas, don Barra. Y no, no, es que no les va a ir. ¡Ay, me doy! ¿Qué es eso, pues? Pues sí, ¿no va a llegar? ¿Sí o sí? ¡Ay, Lady! Estás muy fuerte. Mejor me doy. ¡Ay, niño! ¡Cabal! Digo, ¿quién quiere perder, pues, don Barra? ¿Qué está dispuesto a perder usted? ¿Como qué? No sé, ya le dije si pierde, o apuesta dinero, o se hace... o se hace usted del... Se hace del otro lado. No, el otro equipo fue de Real. ¡Ah, sí! Eso le está diciendo. Es que agarra por otro lado. Vamos a ver cómo va en el quesillo aquí. ¡Mira, margarina! ¿Cómo se llama? ¡Malgarina! ¿Tú bien sabe, don Barra? Sí, 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 sí. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Como moviendo el ator de elote, mi don Barra! ¡Ah, es como la canción que yo bailo! ¡Ah! Ahí que me vean las amigas, ahí, moviendo el ator de elote. ¡Ah, sí! Le vamos a dar un vaso de suero, mi don Barra. Con ese se agarra fuerte usted antes del reto. ¡Ah, sí! ¡Tengo que embufarme, ve! Le va a engordar. Puro cucho, le engorde. A ver, le aguanto un minuto. Vamos a ver, es cierto. ¡Ay, Dios mío! No hubiera venido, mi amor. Este don Barra ya va a llorar, hombre. Entonces, Barra, ¿se va haciendo el Barça, va? Si pierde. Pero va a ganar. ¡Don Barra! A ver, a ver, está cansativo. ¿Pero qué, pues? ¿Qué va a apostar usted? Unos cien dólares ahí en la mesa. Voy a apostarle a Elena. ¡Ah! Le va a preguntarle a Elena. A una mujer le va a preguntar, no, hombre. ¿Qué está dispuesto usted a perder, don Barra? ¿O va a ganar? O la que no salga el patrocinador, que dice que los hizo patrocinador. No, es que tiene que salir de usted, don Barra. Eso es para el ganador extra. Pero usted tiene que apostar algo. Y dígalo ahorita. O calle para siempre. Le regala la sirenita, don Barra. Sí. Vaya que si va a vestir de mujer, si pierden, dicen por aquí. Ay, 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 papá. Maquillado, vestuario, zapatos y todo. Está bien. ¿Está bueno? Eso. Vaya, hoy dígalo usted, pues, así con su propia boca. Y ya le vamos a preguntar a Leibito. Y ordeñando vaca. Ya le vamos a preguntar a Leibito. Ah, con tacones y... Ah, y ordeñando vaca. Vamos, vamos. ¿Está bueno, don Barra? Ya me pudieron pensar a ti. ¿Se va a ganar? Sí, se me va a ganar ahí, creo que el chiquitillo. Pues sí, pero ¿y qué? Pues, a ver. Yo no he hecho nada. No tiene acuerdo. No tiene acuerdo. Que no va a tener que votar el camarón. Que yo no hay camarón para votar. Don Barra, entonces. Si es viste mujer y va a bailar una canción. Ay, de Marisela. Con batuta. Igual que Mike. Allá está la batuta en la mesa. Allá ves. Vamos a ver. Leibito. Dice Barrabás que si pierdes viste de mujer y va a bailar una canción. Pura cachiporra. Está bueno el prato. ¿Qué quiere apostar? ¿Dinero? ¿O qué? Si él gana, yo me hago del Real. Y el otro equipo también. Y el otro equipo. El Real. La tiene fácil usted, don Barra. Mejor, en lugar de decirse mujer, se puede hacer del Barcelona. Él está dispuesto a hacerse el otro equipo si pierde. Ya se puede poner recuperado uno que estaba... Deje poner excusa. Ni que haya empezado. Es uno de hombres. Llorando de antes. Leibito, ¿le gustó? No, don Barra. No, no es que me ha asustado. Le va a ganar, don Barra. Le acaba de nacer, don Barra. Don Barra, ¿tiene fuerza? Sí. No es que las niñas las hace levantadas. Creo que debe ganar, don Barra. Pero con las dos manos. Con las dos manos. Pero la niña que anda ahorita pesa como 300 libras. Ah, ¿cuál niña? Entonces, don Barra, ¿de mujer o de cambio de equipo? Voy a cambiar de equipo. Para el Barça. El Barça no me gusta Pero le invito si le gusta Don Barra El Barça no le gusta mucho Son buenos los dos equipos Son los mejores equipos de Europa Pero le invito si le gustó Pues si entonces Me gustan las niñas naturales Ya quedemos de una vez pues ¿Se viste con mujer o se cambia de equipo del Barça? ¿Mujer mejor? No sé Diga de una vez pues para terminar este video No diga ahorita para terminar este video ¿Se viste con mujer o se cambia de equipo? ¿Cuál de los dos? O $100 dólares en la mesa Me cambié yo de equipo mejor Se cambia de equipo ahí está ya el reto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!